La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Históricamente se considera al género policial como fundado por Edgar Allan Poe con su libro de cuentos Los Crímenes de la Rue Morgue. Yo tengo una teoría que puede ser genial o infundada y disparatada. El policial nace en Grecia, lo escribe Sophocles. El investigador, que es también el asesino, es Edipo. Centurias más tarde, Shakespeare toma la aposta. Ahora es Hamlet el que investiga el crimen de su padre. En Hamlet nace el detective moderno. Para hablar de estos temas, para que eventualmente me rebatan, me discutan y me enfrenten, invitamos a Claudia Piñeiro, autora novelista de Sendos Policiales, y a Juan Sasturain, autor también de muchos policiales, y director de la colección policial El Negro Absoluto. En la presentación del programa de novela policial, yo arrojé una hipótesis que me gustaría que ustedes confirmaran o desmintieran. Yo dije que la novela policial no empieza, el relato policial, no empieza con Poe, sino que empieza con Sophocles, con Edipo Rey. ¿Qué piensan ustedes de eso? Esa respuesta la tengo. A ver, dale. Yo creo que empieza con Poe, pero por lo que dice Borges, porque Poe lo que inventa no es el género, sino el lector de policial. Entonces vos hoy podés leer Sophocles con clave policial, porque Poe nos inventó como lectores de policial. Entonces Borges dice, Poe lo que hace es una operación de lectura que te obliga a pensar en términos de policial, y entonces después de eso, cualquier literatura puede ser releída en esos términos si uno se esfuerza. Por ejemplo, dice Borges, en esta clase que da, que el Quijote podría ser releído en clave policial porque dice, en un lugar de la mancha, en el que ni siquiera me acuerdo su nombre, un hidalgo caballero. Entonces dice, en un lugar de... ¿Y por qué no se acuerda el nombre? ¿Y por qué el hidalgo caballero es el asesino o es el que mataron? Entonces empieza a seguir el comienzo del Quijote en clave policial. Y lo que él afirma, y yo creo que tiene razón, es que lo que hace Poe no es inventar el género, sino el lector de policial, y por eso vos hoy, Gebel, en el 2018, podés decir eso, y tenés razón, pero quizás un lector de otros momentos anterior a Poe no hubiera leído en clave policial. Bueno, porque no existía la novela como género. No existía la novela, o sea, por eso él toma el Quijote y no toma Sófocles, ¿no? Exactamente. Esa teoría de Borges es también una derivación o una precursión de la teoría de Kafka y sus precursores. Digamos, es la misma operación. Probablemente, no sé quién es él. Cuál viene antes y cuál viene después. Bueno, ¿y vos qué pensás, Juan? Exactamente lo mismo. Bueno, se termina el programa. No, voy a esto. No, que el policial es una manera de leer, como todos los géneros. Es una manera de leer. Pero ¿cómo se constituye como género? ¿Por pura repetición? ¿Porque aparece una figura que investiga una verdad oculta? Digo, obviamente existen los lectores. Existen los lectores como mercado, ¿no? Y los autores que atienden a esa nueva expectativa. ¿Pero cómo surge y por qué? Tiene que ver otras cosas. Si aceptamos la genealogía a partir de Pou, ¿no? Digo, aborió, etcétera, etcétera. Y con Andoy, sobre todo. Es inseparable de la masividad de la lectura a través de los medios no tradicionales. El periodismo, digamos. Está asociada íntimamente a eso. ¿A las páginas policiales del periodismo? No a las páginas policiales del periodismo, sino a las revistas. Asociada al auge de las revistas, a las publicaciones periódicas del auge del periodismo en el siglo XIX, el folletín, etcétera, etcétera. Todo eso, que tiene un lector presente, un lector que no va a la librería, sino que compra el diario, compra la revista. ¿Dónde salieron los cuentos de Pou? ¿No es cierto? Primero salieron en periódicos, ¿no es cierto? Y es ese lector presente al que hay que seducir, el que, entre otras cosas, es seducido por el enigma. Es seducido por una trama que exige su participación o lo desafía. En ese sentido hay un fenómeno sociológico, digamos, importante. Tiene que ver con el delito, con tantas cosas. Tiene que ver con la aparición de la policía, la institucionalización de la policía, el caso de Bidoc en Francia, etcétera, etcétera. Hay factores externos, digamos, al sistema de la literatura que tienen que ver también con la constitución del género. Yo estaba pensando que si el lector ingresa al género policial por la vida de las revistas y no por los libros, lo que se exige es una particular brevedad y un gancho inmediato, porque no son lectores que tengan el goce de la extensión en primera instancia. No creas, Dani, porque si pensás en... podemos pensar en dos raíces. La raíz del cuento policial, que en el caso de Poe, y la raíz de la novela policial, que es Wilkie Collins, que es la piedra lunar, es un folletinazo, es un folletinazo, sí. a lo largo de... publicado a lo largo de meses, ¿no es cierto? Y que se seguía. Es una novela policial. Además, ¿cómo incluís ahí a Simenón? Simenón es un autor policial, pero de muchas otras cosas también, entonces no entraría dentro de ese... Yo creo que lo que pasa es que el policial incluye demasiadas cosas. Entonces, en esas demasiadas cosas que incluye, está el lector típico de revistas, y también está el lector de literatura, que cada tanto lee a Simenón, a Chandler, o algún otro autor que va un poco más allá del mero hecho de averiguar quién lo mató y por qué. Claro, bueno, en el caso de Chandler es más importante la voz que el relato policial. Totalmente, el enigma, ni hablar. En el largo adiós no se puede contar. No se puede explicar. Es incontable en el sentido de que, ¿cuál es la trama? ¿Quién mató a quién? No importa nada eso. Bueno, una de mis citas favoritas, cuando un tallerista viene con problemas, te cuento la cita de Chandler que dice, cuando me encuentro en problemas y no sé cómo seguir, tira un cadáver delante de la puerta y, bueno, es otro problema más. Entonces vas olvidando los problemas anteriores por suma y acumulación. Ya no hay resolución de un enigma. Hemos hecho eso, ¿no? Hemos hecho eso. Entonces, no sabés cómo seguir, si abre la puerta y aparece un tipo con una pistola. También. Vamos a ver qué pasa. Exactamente. ¿Por qué les interesa a ustedes particularmente el policial? ¿Qué encuentran en el género que organiza o dispara un texto? A mí, durante muchas... Vos justo nombraste Betty Book, que es la única que yo escribí pensando, desde el primer minuto, que iba a ser de género policial. Las otras novelas, como dice Chandler, tiré un muerto. Y como tiré un muerto, tenía que aparecer el enigma y la búsqueda de la verdad. Pero, en realidad, lo que yo tengo claro es que, en general, en la literatura, en los libros, en las novelas que he escrito, aparecen muertos y no necesariamente la línea policial es la principal. Sí, en Betty Book. Pero sí creo que, como dice Mempo Giardinelli, también en alguna conferencia que dio, el policial tiene lo que se llama la estructura ética de la verdad. Entonces, esa estructura ética que te obliga a escribir buscando quién lo mató y por qué, te direcciona, en un sentido. Y me parece que es una zona de confort para mí, en el sentido de, sé que tengo que ir hacia allí. Y muchas veces me impongo salir del policial porque esa estructura se me impone como más fácil que otra. Digamos, sé hacia dónde tengo que ir. En otro tipo de literatura vos podés ir hacia cualquier lado y tenés que asumir otros riesgos. Exactamente. ¿Para vos es así de alguna manera, Juan? Yo no he sido lector de género, eso es lo que me pasa. Yo no soy lector de policiales, yo soy lector de autores. Yo soy lector de escritores. Esto puede sonar medio tonto, pero... Soy lector de escritores, yo me leo, no me dedico a la policial como tampoco leo historietas. Leo ciertas cosas, leo autores. Y son los autores los que me generan, como yo escribo, porque he leído, no hay otra razón. Leí tipos que me deslumbraron a partir de la escritura, pero no necesariamente del género. Después viene toda una cosa generacional. Los que empezamos a escribir a fines de los 60 y comienzos de los 70, estamos muy marcados por cierto tipo de reivindicación de ciertos subgéneros, digamos, que es la novela norteamericana en general, la narrativa norteamericana en general, y dentro de ella, la cuantística y cierta novela. La colección de tiempo contemporáneo. Bueno, yendo explícitamente ahí, a ese lugar, lo que hizo Ricardo con la novela que jamás los norteamericanos llamaron negras, sino los franceses, que siempre le ponen el sello. Los yanquis la hacen y los franceses la clasifican. Los franceses le explican de qué se trata. Le explican de lo que se hicieron. Claro. Bueno, quiero decir que estamos marcados generacionalmente por esas lecturas. Es una lectura ideológica. Es decir, se leyó a Chandler, a Hamet, a Goudis, a Keynes, etc., como los tipos, una literatura en la cual la relación entre el poder, el dinero y la violencia estaba siempre presente. Muchos de mi generación, empezamos escribiendo policiales, cada uno en su registro, cada uno distinto. Pero en los 70 empezamos a escribir policiales. Del policial inglés clásico, me parece que el único exponente en la Argentina es Guillermo Martínez. No, y Pablo de Santis también. Y Pablo de Santis tiene... ¿Cómo se llama el enigma de París, por ejemplo? Es clásicamente... Qué maravilla el enigma. Lo que pasa es que ahí hay que tomar una decisión que es, por ejemplo, en el enigma de París, es aceptar que un detective puede ser honesto, investigar, etc., ¿no? Bueno, está bien. Porque eso, por eso es que muchos se apartaron en la Argentina del típico policial porque no tenés la figura del detective o te cuesta la figura del detective, ¿no? Lo inventamos. Hay que ser verosímil. Yo, por ejemplo, que no tengo la menor idea ni cómo funciona un arma, nunca estuve en una morgueja. A mí me fue a la policía. No sé cómo... ¿Por qué escribo policial o invento un detective como el viejo Echenique? ¿Por qué? Nada más que porque encontrar un personaje absolutamente literario, absolutamente inverosímil, pero tan inverosímil como en Los Ángeles. Hay tantos detectives privados en Los Ángeles como en Buenos Aires. No existe. Igual que... ¿Por qué pueden volar los superhéroes en Gótica y no pueden volar en Buenos Aires? Por una convención cultural. En esa zona es donde uno se decide a trabajar, inventar su propio... Sí, pero hay una convención natural, una convención, pero además también hay una realidad y es que nosotros tuvimos muchos años de institución corrupta, que no necesariamente en todos los países es así. A mí me pasó con Betty Booth, que tiene un final abierto, que claramente el policía, aunque es un final abierto, tiene que ver en el asunto y los que lo leen en Alemania no entienden que es el policía, porque para ellos no está ese inocente colectivo en el que ese es el corrupto. El peor era el policía en Betty Booth y sin embargo ellos creen que no, que en realidad lo hizo para salvar a otro. Yo creo que también uno lee desde un inconsciente colectivo. Por decirte, cada vez que hablo de esto del policial, sale alguien a decir, cuando vos estás en un país, como en Argentina, durante muchos años y tu hijo salía de noche y no le decías, busca a un policía y decirle lo que te pasa si te pasa algo. Y en otros países sí buscas al policía, pero es porque algo que que venimos años de llevar el documento, de por las dudas, de no sé qué, es imposible que no se metan en la literatura, me parece. Claro. Hay una cosa, perdón, perdón para redondear eso. En las últimas décadas ha habido un auge de la literatura policial nórdica. Claro. En la cual la caracterización que está haciendo Claudia es absolutamente perfecta, ¿no es cierto? Respecto a Manker y todos los demás. Hay una institución, las instituciones funcionan, etcétera, etcétera. Nosotros no podemos hacer literatura a la nórdica, nosotros somos, y por eso es la chicana, nosotros hacemos literatura súrdica. Desde el río grande para abajo, la nuestra es el policial súrdico. Siempre te dicen, ¿cómo no vas a escribir policiales en Argentina con los temas que tenés? Todos los temas que tenés acá, la corrupción, el gatillo fácil, la corrupción del poder judicial, el poder judicial y el poder. Lo que pasa es que uno no escribe con el diario. Es cierto. Yo no escribo con el diario, eso es lo que me pasa. Sí, algunos dicen que justamente el éxito de la novela policial para el lector es que la noticia policial la lee pensando nunca voy a saber cómo se resuelve esto. En cambio, la novela policial te resuelve. Y en general, y entonces te satisface en un punto, ¿no? Claro, que la verdad y la justicia después no se encuentren necesariamente. Prácticamente la necesidad en la novela argentina, como diría, casi con ironía, Agamerro, no se encuentran nunca. Son los estereotipos de los perdedores nuestros. Por lo menos hay una evidencia de la verdad aunque no haya justicia, aunque no haya posibilidad de hacer justicia si no es privadamente. Amasijar al malo por izquierda, buscar la manera de que haya alguna vez un tanto para donde debe ser. Justicia poética, aunque sea. Sí. Una vez estuve charlando con un físico forense y le pregunté por el caso Nisman. Yo le dije, así involuntariamente, le dije el crimen de Nisman, lo cual parecía que, pero simplemente porque estaba marcado por la lectura de la época, por la lectura de los medios. Y entonces, él parpadeó cuando yo dije crimen. Le digo, ¿por qué? No es un crimen. Me dice, ¿cómo saberlo? Le digo, si vos sos físico forense, ayudás a las investigaciones. Me dice, mira, el modo en que se investiga en la Argentina implica que en cada hecho, tanto criminal como de suicidio, etcétera, etcétera, las pruebas estén contaminadas desde el inicio y que nunca puede saberse nada, que todo se proceda por inferencia. Dice, el caso Nisman, dice, y dijo caso, hay tanto nivel de ensuciamiento de las pruebas de manipulación, tanto voluntaria como torpe, que es imposible saber nada. Después dirán. Uno veía los primeros días de ese caso y te daba la sensación que no habían visto ni ese CSI porque decías, o sea, no se puede estar pisando como se está pisando. O sea, había varias cosas que creo que son también involuntarias, a lo mejor, no lo sé. El secretario de seguridad entrando con las botas embarradas. Es como raro todo eso, que nadie le llame la atención. Uno, por lo menos de las series norteamericanas, ve un tratamiento de la escena del crimen que no es lo que vimos en ese momento. Si está bien o está mal, no lo sé. Pero eso tampoco pasa, esas son las series. En la realidad también trampean y mienten como los mejores. El caso García Bersunce es un caso ejemplar. Sí, Y ahora se encuentran otras pruebas. Se encuentran otras pruebas. Claro, se puede analizar un ADN que estaba tomado pero que en ese momento no se podía analizar y ahora, no sé cuántos años después, se puede analizar ese ADN. También la ciencia va avanzando y hace cambios en el policial en ese sentido. Una vez hicimos una cosa muy linda cuando nos convocaron para tirar respuestas o tirar solución. No sé si vos participaste. Yo no participé. Me pidieron, Tirar respuestas explicativas del caso García Bersunce, que había pasado realmente. Entonces me acuerdo que escribió Dalmiro, escribimos varios, y la idea que a mí me gustaba era que se llamaba que parezca un crimen. En lugar de que parezca un accidente, la idea era que parezca un crimen. La idea estaba invertida. Es decir, cuando llegó el asesino a sueldo que estaba contratado por todos para matar, ella se había muerto de un accidente. Entonces la mata para cobrar. Entonces los balazos son posteriores al accidente. Lo cual es una hipótesis lindísima que no sé cómo esta gilada todavía no se le dio cuenta. Bueno, en el caso Nisman me estaba acordando que me quedó, me quedó. vieron que no funcionaban las cámaras. Y entonces decían, ¿cómo puede ser que un edificio de alta no funcionen las cámaras traseras donde entra el personal de servicio, etcétera, etcétera? Entonces lo comento con un conocido artista plástico y me dice, obvio que no funcionaban las cámaras. Le digo, ¿por qué? Porque por atrás entran las prostitutas y la cocaína. Eso no se registra. Claro. Y ahí quedó también un asunto lateral que es la persona que quedó electrocutada. A los pocos días una chica, creo que era, que se electrocutó en una central eléctrica así de esas que hay. Hubo un par de textos novelescos sobre el caso Nisman. Sí, yo en general, me decía Juan, si yo, yo en general no acepto eso porque de verdad no tengo la menor idea. O sea, de verdad no tengo la menor idea. Y yo sí, al revés de él, leo medicina forense, leo si te cortan así, si la sangre sale para arriba, sale para abajo. Leo sobre revólveres Me quedé muy impresionado. Aunque no entiendo nada, leo igual. Claro. Para electrocutar a los que electrocutan la pileta de la... La vía de los jueces. Sí, la vía de los jueces. Llamé a un electricista para ver cómo se electrocuta gente en una pileta. Necesitamente. Soy investigadora, pero así como investigo eso, te digo, no tengo la menor idea ni de quién mató a García González ni de quién mató a Nisman. Entonces me cuesta ponerme a fantasear. Tendría que tener el permiso que tiene Juan que sea claramente que es un invento. Totalmente. ¿Cómo se plantea cada uno los límites entre la invención y la apropiación formal? Vos decís que ninguno, que es toda invención. Sí. Pero tu realidad son los textos que has leído literarios. Vos, en cambio, tu realidad es la información. No. ¿Qué produce? No en cuanto a la historia. Lo que sucede en la historia, no. Eso no. Pero en cuanto a la parte técnica del asesinato y del descubrimiento, leo cosas, leo medicina forense, por decirte, o leo casos criminales. Pero bueno, también tiene que ver con la seguridad de cada uno. A mí me parece que necesito tener eso. Después a veces lo hago para después dejarlo de lado, pero necesito saberlo. Yo lo sé y después me fijo si lo uso o no lo uso. Por decirte, en esto de las videos de los jueves, el electricista me manda todo el informe, que sé yo, y me dice, porque yo antes en una pileta te podías electrocutar con las luces. Ahora las luces ya no tienen ese volumen de esos voltios. Solo te hacen cosquillas. No te hacen nada. Entonces yo quería tirar un cable, pero después pensé, bueno, si tiro un cable puede saltar la térmica, puede saltar el disyuntor, me hago esos problemas, me hago esas complicaciones. Y pienso que un lector, yo pienso que un lector de policial es muy específico. Y si saltaba el disyuntor iba a decir, chao, este libro no sirve para nada, lo dejo. Y entonces pedí el informe y el tipo me explicó cómo tenía que hacer eso y me dijo, el único tema es que alguno de los tres en un momento tiene que tocar el borde de la pileta para hacer masa. Porque si no, la electricidad gira, él dice, claro, yo todavía no entiendo qué es eso. Dice, la electricidad gira y no se le... No, no me digas eso, hay mujeres que saben de electricidad. Pero yo no sé de electricidad. La cuestión es que, por supuesto, hay uno de los personajes, yo no dije nada de esto en la novela, no puse nada de hacer masa ni del disyuntor ni ninguna palabra por el estilo, pero sí hay uno que se acerca al borde y toca el borde porque dije, bueno, si hay algún electricista leyendo esto me va a decir, no se podrían haber electrocutado. ¿Te debías a tu público? No, me debo a la verosimilitud, no es al público, me parece que el policial tiene que ser verosímil, pero probablemente sea verosímil igual aunque no hubiera hecho eso, pero hay detalles que si lo sé me cuestan no hacerme cargo de ese detalle. Sí, claro, a mí me gusta que cierre, a mí me gusta que el policial que cierre, que la historia cierre. No me gustan los finales abiertos, como así, no, si vos tenés el compromiso de escribir a la policía tenés que cerrarla. Yo he trabajado siempre mezclando el testimonio y la invención, la experiencia y la invención, entreverándolas. Y las experiencias son la lectura también. Entonces, varias veces y más en lo último que hice fue agarrar directamente textos que me gustaban y laburar sobre ellos. Agarré, por ejemplo, la última novela de Hammett que quedó inconclusa, que quedó, que dejó... 60 páginas. 60 páginas, de Tulip, una novela que no tiene nada que ver con el policial o sea, ese tipo de novela, yo tenía ganas de escribir eso. Entonces me metí en el texto de Hammett, le cambié la tercera a la primera y le di para adelante. Usé a Hammett alevosamente. Pero digamos, el texto está igual excepto que donde decía él, vos decís yo. Bueno, y además de eso, bueno, se va engordando, engordando, engordando. Es un Hammett engordado como el Aleph. Sí, exactamente. Ya me veo, ya me veo, así me veo. Te cachasigianizaste a James. Sí, una maravilla, me he divertido muchísimo. Pero ahí, por ejemplo, trabajé, eso transcurre en el año 53, la última vez que James trata de escribir. Sí. intenta escribir, no puede, llegó hasta ahí. No puede escribir. Ya tenemos derechos libres y es en el 53, no tenemos problemas. pero se murió en el 61, no, no, ¿Cuánto duran los derechos? Ya que estamos hablando de robo. Siempre demasiado. Siempre demasiado. 50 y 70 según el país. Entonces, a partir de ahí, yo usé cosas de la biografía de Hammett, pero también de eso con libertad, aparece Roald Dalla, aparece Patricia Anil. Ah, qué lindo. Qué gustos. Me di todos los gustos. Ahora, si voy a tratar de ser este, verás, no, no, soy un, soy un lector apasionado y bueno, me doy el gusto. ¿Estás construyendo un policial fantástico? No, no, no sé si es policial. Paul Blur, dice fantástica novela policial. Exacto, eso, eso sí me gustaría. ¿Qué queda para la novela inglesa de inteligencia, resolución, perfección formal y sorpresa para el lector en las últimas páginas? ¿Qué queda de atractivo de ese mecanismo? Todo. ¿Está bien escrito? Sí. O sea, como dice él, si es buena literatura te va a traer igual. Ten en cuenta, además, que en los novelistas norteamericanos negros que decimos nosotros, los con detectives, tienen mucha, tienen investigación, tienen todo eso, ¿no? Lo tienen. Lo que pasa es que por ahí la estricta trama, la resolución, no está tan adelante, digamos, porque hay otro tipo de cosas, ¿no? Pero sigue siendo vigente. ¿Acordate? Sí. Hay un autor francés, Pierre Lemaitre, no sé si vos lo leíste, que tiene un detective, que también, la gracia también pasa por quienes son los detectives. Uno a veces sigue las historias por los detectives. Claro. El detective de Pierre Lemaitre es un detective que es casi enano, o sea, es muy bajo. Entonces ya te ponen en una situación de, mirá este tipo, todo lo que hace con esta dificultad. Y él conoce a la mujer que la matan en la primer novela, que creo se llama Camille, si no me equivoco. Sí. ¿Sabes cómo la conoce? La escena esa es extraordinaria. Él sube a un ascensor y tiene que ir al piso 20 y no llega al botón del 20. No llega al botón. Entonces le pide a una señora que está ahí hermosa si le puede apretar el 20 y se enamoran y esa es Camille, ¿no? Entonces yo ya lo quiero, no sé, lo quiero y lo sigo a través de las novelas. Cuando vos seguís al detective, además de que querés saber cómo Ballander, cómo le va con la hija, cómo Ballander tiene sus problemas, también, etcétera, lo que te interesa es el estilo de Columbo, ¿te acordás de esa serie? Sí, por favor. Lo que te interesaba era saber cómo él se iba a dar cuenta de quién era. Más que nada, la intriga no era el crimen en sí mismo, sino cómo este tipo va a descubrir el crimen. Claro, claro. Cuando, 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 Columbo estaba saliendo y vos sabías que iba a parar, se iba a dar vuelta y decís, ¡Ah! Claro, no. Sí, sí, sí. Bueno, hay un nuevo Columbo, que ya es viejo, que es Doctor House. Claro, bien, como vos, sí. Es tal cual, investiga otras cosas, pero no deja de ser una investigación. Bueno, una última pregunta para ambos, que es, ¿qué están escribiendo ahora y si es policial o no? Primero las damas, lógicamente. Yo estoy revisando cuentos y agregando algunos cuentos para un libro de cuentos que voy a sacar por primera vez porque tengo muchos cuentos escritos que han aparecido. ¿Cuentos reunidos? No, cuentos reunidos me parece un poquito pretencioso para mis cuentos porque son cuentos que he ido escribiendo a lo largo de los años y seleccioné algunos que me parecía que podían formar parte de un volumen porque tampoco es cuestión de juntar todos los cuentos y hacerte un libro de cuentos. Entonces estoy terminando de revisar eso que supongo que saldrá para octubre probablemente y tengo varios proyectos en camino de guiones porque como nosotros tenemos que vivir también y en general los guiones se pagan un poco mejor que la literatura estoy escribiendo varias cosas que tienen que ver con guiones. ¿De tus propios libros? No, no, no. De cosas que me encargaron, sí. Ah, mira vos. Algunos, sí, me encargaron con respecto a algunos de mis libros que es un proyecto que va a ser después pero lo que estoy haciendo no es con respecto a mis libros. Mira, una escritora profesional, profesional. Bueno, lo que pasa es que vienen y te dicen mirá, querés escribir una serie para tal lado que sé yo y como te digo antes nosotros también somos trabajadores yo me reivindico como trabajadora y como que necesitamos tener un ingreso y me gusta hacerlo porque si no me gustara hacerlo a lo mejor trabajaría de otra cosa pero me parece que la posibilidad de trabajar contando historias en formatos de series o ese tipo de cosas donde se te remunera el trabajo de una manera interesante es una posibilidad para todos nosotros. Totalmente. Es la posibilidad Es la posibilidad Es la posibilidad ¿Y vos, Juan? Bueno, yo estoy esperando ahora que salga la novela sobre Hammett que se llama El último Hammett que te mencionaba ahora que fue un esfuerzo grande para mí tres años de laburo la terminé a medida del año pasado y hay un texto que espero acabo de terminar que es un poco la historia detrás de esa novela ¿Cómo podría decir? El backstreet Claro porque es como el manuscrito de esa novela me llega a mí yo publiqué ¿Con la novela o aparte? No, si lo ponía con la novela a 900 páginas además me dijeron no, basta terminá entonces lo saqué esa es la novela complementaria digamos del último Hammett que es la historia de ese manuscrito en el cual estoy implicado en eso ando ¿Como criminal? ¿Eh? ¿Como criminal? De algún modo sí como autor criminal Bueno muchachos y muchachas gracias por venir y espero que el programa dure lo suficiente como para volver a tenerlos alguna otra vez Ojalá Seguro que sí Y si no Dios dirá Bueno, gracias Ivy Compton Burnett fue una señora victoriana que escribió 20 novelas cuyos títulos son siempre pares una familia y una fortuna criados y doncellas padres e hijos etcétera etcétera todas parecen iguales todas son extraordinarias y todas están construidas en base al elemento más sencillo que es el del diálogo Las novelas están enteramente dialogadas casi no hay acontaciones de personajes Ahora bien bajo esa aparente sencillez se encuentra un discurso sofisticadísimo irónico epigramático con personajes que todos además curiosamente hablan igual son todos brillantes son todos inteligentes los hijos hablan como adultos o bien los adultos hablan y piensan como niños y en el seno de esa aparente tersura irónica lo que hay es historias de insectos crímenes y violencia como si fuera una novela policial desmontada y deconstruida Bueno, Carlos Zanón quería conversar con vos de dos temas y ambos incluyen básicamente la literatura el primero es tomás el legado de un famoso autor muerto Horacio Vázquez Montalbán y vas a retomar la serie de Pepe Carvalho ¿cómo fue el acercamiento tanto estético como material con la obra de Vázquez Montalbán y tu posibilidad de continuar la saga de Pepe Carvalho? Bueno, me lo propusieron la editorial que tiene los derechos es la familia se lo propusieron a mi agente y en principio es una idea que nunca había tenido yo porque nunca he hecho policial puro y duro y básicamente pensé que me hacía ilusión o sea, yo recordaba de crío pues haber leído sus novelas haberlas incluso en el colegio las pasabas ¿no? y la idea pensé que podía estar bien que te dejaban conducir un Ferrari y te decían bueno, luego lo dejas aparcado y no estropees mucho y era un poco esa la idea ¿pero y por qué crees que te eligieron a vos? ¿qué rasgos literarios carvalhiescos te vieron? bueno, igual cogieron la agenda por abajo por la Z invirtiendo el procedimiento del policial exacto no, yo creo que había muchas cosas que encajaban o sea, soy un autor de Barcelona soy un autor que también tengo libros que se pueden catalogar como novela negra colaboro en medios también vengo de la poesía como venía él y yo supongo que algo han visto de una mirada distinta sobre Barcelona en cuanto a estilos somos muy distintos y el libro no va a ser intentando emular el estilo de Vázquez Montalbán sino que es un libro mío con mi estilo con un personaje y unas referencias de otro autor acá si alguien se viera convenido forzado o contratado para escribir para dar un ejemplo un libro de Borges tendría que incluir laberintos tigres la palabra atroz la palabra pesadilla vos solo tenés el condicionamiento de la novela policial y un personaje que es detective y gastrónomo yo incluso propuse lo único que no me dejaron hacer es que yo propuse porque yo cuando leía las novelas las recetas me aburrían muchísimo y entonces les dije bueno y si no come y si no cocina y me dijeron mira esto sí que es inevitable o sea el personaje tiene que ser gastrónomo y tiene que comer y es la única condición que me pusieron el resto lo puedo adaptar a como yo quiera el personaje es además de gastrónomo y detective ex militante comunista ex agente de la CIA ¿cómo vas a trabajar en estos tiempos donde el comunismo desapareció salvo como ideario nostálgico y lo único que hay es el capitalismo y nuevos actores globales digamos bueno y piensa más cosas o sea Carballo deja a principio del año 2000 deja de funcionar digamos porque eso porque vas a montar muere es decir estamos hablando de que un detective que no utilizaba google claro que utilizaba confidentes que casi el móvil no estaba el celular no estaba casi casi popularizado es decir realmente el personaje lo único yo casi no puedo decir nada del libro porque quiero que sea como bastante sorpresivo en la medida de lo posible sí que es verdad que es un personaje que actúa en el año 2017 es decir es un personaje actual y para eso lo he tenido que habilitar para que sea operativo en este sentido pero bueno piensas eso piensas en Trump ¿qué diría Carballo? en Trump con el Brexit o con lo que está pasando en Barcelona en Cataluña hay muchas cosas que a medida que yo iba escribiendo me iba pensando no tanto qué pensaría Carballo sino qué pensaría Vázquez Montalbán de esas cosas claro bueno hablemos de taxi me comentaron algo singular respecto de una abuela criminal que tuviste y que sería la fuente inicial de esta historia sí bueno es un personaje que es la abuela del protagonista que cuando empieza la novela ya está muerta y hay una escena con la incineración y se explica un poco la historia de esta mujer un poco como paralelismo de la historia del taxista es una historia en la que hay un trasfondo clasista de alguien y por otro lado en la historia del taxista también hay un momento en el que ese clasismo muy de Barcelona de que la gente no hace ostentación del dinero parece que todo el mundo es igual pero hay un momento que estás en una fiesta y te dicen no, esta fiesta no es la tuya tienes que irte ¿cómo hace el detective clasista para detectar quién no ostenta riqueza pero es rico y debe entrar? bueno probablemente la manera de tratar yo creo que son tics que cuando estás ahí en la sociedad te das cuenta el sitio donde veraneas los sitios a donde nunca vas o la sorpresa de cuando bajas al centro de Barcelona la sorpresa que tiene alguna gente y dices esta gente chilla mucho y en tu novela entonces la novela la abuela es el resto la ceniza itinerante que lleva el taxista por toda Barcelona sí durante parte de la novela que también refleja un poco esa pérdida de identidad del protagonista la novela empieza cuando la mujer el protagonista le dice llevas todo el fin de semana esquivándome tenemos que hablar algo que no es en Argentina pero en España que alguien te diga tenemos que hablar nunca augura nada bueno obvio en el momento que te dicen tenemos que hablar tienes que salir corriendo exacto porque si no dice nada más y entonces el taxista le dice mira voy a trabajar cuando vuelva de trabajar hablamos y entonces él se pasa seis días y siete noches sin volver a casa en cierta manera con esa idea absurda pero que tenemos a veces muchos de que mientras no te lo digan no ha pasado entonces un poco el viaje del taxista es un poco el viaje del Ulises te iba a decir Penelope le dice tenemos que hablar mientras teje y él le dice me voy a la guerra de Troja vuelvo y conversamos sí aparte cuando acabó la guerra se pasó como 20 años que no era el océano Atlántico que era el Mediterráneo remando un poco poniendo un poco de interés llegaba pronto pero también yo creo que yo quería incidir un poco en esa historia en un taxista que en el fondo quiere volver a casa pero no sabe dónde está su casa porque está medio bien y medio mal en cualquier sitio vamos encontrando diferentes islas en forma de amores que ha tenido o de cuestiones por toda la ciudad y es un personaje que en el fondo va a la deriva por fuera y por dentro o sea la deriva que va a un taxista que en el fondo le da igualidad a cualquier sitio y por otro lado por dentro en este viaje que yo creo que es el viaje de Ulises un poco el viaje de todos nosotros queremos volver a donde estuvimos bien a la infancia a casa pero nunca sabemos quiénes somos si no nos aventuramos a probarnos en otras cosas a arriesgarnos a enfrentarnos a Polifemo a enfrentarnos a las sirenas a enfrentarnos a la idea de la inmortalidad y yo creo que un poco la idea jugaba con eso y también una abuela muy particular porque es una abuela que era muy fabuladora muy mentirosa por ejemplo sabía Solfeo y había vivido en un barrio muy humilde decía que veraneaban San Sebastián de pequeña y todos creíamos que era mentira hasta que luego cuando se murió y nunca explicó hasta cuando se murió por miración de unas monjas nos explicó su historia y realmente muchas de las cosas que creíamos que era mentira eran verdad sí que es verdad que en un momento determinado nos explicó que había ido envenenando a mi abuelo con matarratas de poco nos lo dijo en una navidad sí no os tengo que decir algo no lo vais a creer y bueno sí hombre explíquelo no lo vamos a creer y nos lo dijo y bueno pero bueno estas cosas familiares mediterráneas ustedes esperaban que hablara del Solfeo otra vez más lo esperábamos cualquier cosa pero no que que se hubiera cargado el abuelo entonces bueno ¿y metiéndole la comida? suponemos que sí poco a poco dosis pequeñas veíamos que el abuelo cada vez estaba como más más en el sofá decíamos vamos a llevarlo al médico y mi abuela decía no si son cosas de viejo le gusta quejarse y tal y nada bueno lo mejor es que reaccionamos como en la típica familia mediterránea es decir teníamos un abuelo muerto una abuela asesina y no íbamos a ir a la policía o sea lo que hicimos mi madre muy hábil le dijo a mi abuela usted ya no cocine nunca más con lo cual incluso ahora puede ser una estrategia de mi abuela para no cocinar nunca más o sea igual el abuelo se murió de un constipado un resfriado no lo sabemos nunca sabemos la verdad porque no evidentemente no le hicimos la autopsia al abuelo lógicamente porque además hubieran sido cómplices de alguna manera sí bueno no llegamos a tanto o sea teníamos claro que de la familia no salía lo que pasaba allí se quedaba allí Edipo es el primer criminal que como detective se busca a sí mismo el príncipe Hamlet encuentra rápido al asesino pero no lo mata como era su propósito porque cuando lo encuentra en estado de inocencia y de fe al asesinarlo lo enviaría al cielo una pregunta para el lector si fuera asesinado ¿qué detective le gustaría que se ocupara de su caso? espero que les haya gustado el programa y si no por supuesto pueden entretenerse con cuatro caras bonitas hasta luego está muy bien Daniel bueno igual me arruinaron mi tesis primitiva bueno ¿qué quiero que te diga? con tu parrafada inicial andale a Borges Gil de cuerda no pero sabes que es algo que se viene ¿por qué? no pero que lo que decís vos lo dicen muchos y no está mal lo que te quiero decir es que yo creo que es cierto que uno lo lee la biblia también podría ser un policial por eso obvio Let's go Let's go ¡Gracias!